Pero cuando tú vas entendiendo la magnitud, cuando tú vas entendiendo los beneficios, cuando tú vas entendiendo las ventajas de poder pertenecer a un equipo con una cultura, una cultura que lo identifica. Y precisamente una de esas culturas o una parte de esa cultura es el empoderamiento, el facultamiento. Mientras que muchas personas en Network Marketing, y que no suene a crítica, sino como una definición de una de las características de la manera de ejecutar o construir una red, de muchas personas que se enfocan demasiado en la venta o en el reclutamiento, lo que tenemos que entender es que en el caso de Social Economy Networkers, cuando tú reclutas a una persona, ahí comenzó todo. Ahí comienza la esencia, la médula, digamos, la columna filosofal de lo que verdaderamente es nuestro gran valor agregado. La formación, el facultamiento y empoderamiento de Networkers. Y que tenemos lo más importante, no solamente la guía, por supuesto que la guía es nuestro pasaporte a la libertad, pero hay algo más importante que la guía. Hay algo más importante que los eventos. Además, hay algo más importante que la temática identificatoria de nuestro discurso. Y son los resultados, las vidas cambiadas, las miles de personas que han transformado su vida, no solamente a través de la plataforma de For Life, sino a través de un proceso de crecimiento personal, de un proceso de mentorización, de una cultura que se enfoca en poder enseñar desde el primer día el conocimiento primeramente básico de cómo se construye una red y pasar de esa etapa de la dependencia del cual nuestro mentor nos ha hablado tan profesionalmente a la etapa de la independencia. Esa es prácticamente la esencia del negocio, porque la interdependencia, que va a ser un tema del futuro, no puede hablarse de interdependencia si no hay un nivel de independencia en esos líderes. O sea que la interdependencia es un tema que amerita que exista una conciencia de independencia. Y esa conciencia de independencia solo se logra cuando desde el primer día la persona que entra a la organización, por supuesto, sabe que entró a For Life, por supuesto, sabe que entró a Network Marketing, pero que sabe que entró a una organización con unos sistemas, con unas actividades, con unos recursos para poder adentrarse en un proceso de formación. Una de las cosas que a mí más me llama la atención en cuanto a la misión de Social Economic Networkers es somos un equipo de profesionales, profesionales con mayúsculas, profesionales. Es decir que para cualquier otra persona entrar e intentar no lograrlo, cambiarse de multinivel, saltar de una compañía a otra, puede ser un hábito. Para nosotros, no es lo que nos identifica. Lo que nos identifica es cómo a través de 21 años hemos diseñado un ecosistema, por decirlo de alguna manera, un ambiente, un patrón de ejecución, pero sobre todo y por encima de todo, una cultura de equipo. Una cultura donde para cada miembro de Social Economic Networkers, y lo voy a decir con respeto, el sistema educativo debería ser más importante que la misma plataforma. Y a veces estos comentarios para las personas que están muy enamorados y apasionados por las características, ventajas, beneficios de nuestra plataforma, suenan un poco, un poco conflictivos, pero en la medida que tú vas entendiendo, vas a ir comprendiendo de que la oportunidad sin conocimiento no sirve de nada. Yo lo digo matemáticamente, si tú tienes un número, por más grande que sea el número, y ese número representa la idoneidad, la excelencia, la performancia de nuestra plataforma, pero lo multiplicas por cero, el resultado es cero. En este caso, este cero representa el desconocimiento, representa muchas veces lo que muchas personas entran al Network Marketing, entran motivados, quizás capturaron medianamente la visión y hacen algunas cosas dentro de la motivación, pero todo lo que se basa solamente en la motivación se cae, porque al final lo que sostiene las organizaciones, y recuerda, sostenibilidad es igual a ingreso residual, e ingreso residual es igual a libertad. Lo que sostiene las organizaciones es la cultura, y dentro de esa cultura nosotros le damos un sustancial nivel de importancia al facultamiento y al empoderamiento, que durante 21 años han permitido no el crecimiento temporal y posteriormente el desvanecimiento de un equipo, no la expansión permanente, continua, geográfica, idiosincrática, cultural de penetrar cientos y cientos de países. Y cuando la persona verdaderamente se entiende que hay una oportunidad, pero hay un equipo y un sistema que faculta, que empodera, y que durante 21 años nuestra principal carta de nuestro principal discurso, nuestra principal carta de presentación no es, no es el discurso, son las vidas cambiadas, los resultados. Como personas que ni siquiera pudieron graduarse como de una universidad o de un alma mater, como Juan Rosado, como Rafaela Santiago, entre otros, hoy en día son considerados íconos, personas cuyo estilo de vida es prácticamente el discurso per se de lo que el Network Marketing durante más de 70 años ha venido promulgando. O sea, si la vida no cambia, todo es temática. Si la vida de nuestros asociados no cambia, todo es teoría. Y la teoría en el siglo XXI y más que nunca abundan. Hoy en día cualquiera tiene una opinión muy respetable, cualquiera tuitea, cualquiera manda un meme, cualquiera habla y dice en victoria. Pero Social Economic Networkers se caracteriza porque no hablamos mucho, porque nuestros resultados son verdaderamente nuestro discurso. Y ese resultado está íntimamente ligado al facultamiento y empadramiento como cultura, que cuando comienza en la planificación empresarial. Desde la planificación empresarial, la persona ya tiene que ir elevando su nivel de conciencia de que esta persona va a adentrarse en un proceso de liberación. Va, como se dice, va a destaparse, va a liberarse, va a sacar todo ese potencial canalizado como un Networker. Porque, abro paréntesis, en un mundo de tanta virtualidad y tanta red social, no olvidemos, amigos, que el Networker no tiene nada que ver con un buen orador. El Networker no tiene nada que ver con un conferencista. El Networker no tiene nada que ver con un podcast de filosofía de la vida. El Networker exitoso es aquella persona cuya característica principal es la acción y el conocimiento alineado. Esa es la primera característica. Y, por ende, es imposible que con el tiempo no tenga resultados. Hay un conocimiento que defendemos a capa y espada, no por orgullo alguno, no por exacerbación incoherente alguna o emocional, sino porque funciona. Los nueve pasos funcionan. La planificación funciona. El orden del ciclo del momentum funciona. Cada cosa que esté en el sistema durante veintiún años nos ha demostrado que funciona. Ahora, nunca van a faltar aquellas personas que no les funciona ni esto ni aquello. Y, por ende, el sistema, qué coincidencia que tiene a una compañía en el derrotero hacia ser la próxima billonaria, pero a esa persona en particular, qué coincidencia que nada le funciona. Ten cuidado, amigos. Ten cuidado porque miles de personas hoy en día respaldan que el empoderamiento y el facultamiento es verdaderamente la base. Son las columnas de resultados a largo plazo. Cuando tú verdaderamente amas esto, amas el propósito porque has encortado tu propósito, no construir la red por construirla, sino porque tu alma se llena al poder dedicar toda tu experiencia, lo que aprendes, lo que vives a empoderar y desatar el poder de las personas. Nosotros le decimos a las personas que lo más importante de la construcción de una red no es el plan de compensación. El plan de compensación es importante, pero no es lo más importante, porque no hay ningún plan de compensación que pueda, de alguna u otra manera, pagar la ignorancia y mucho menos a largo plazo. Pero lo más importante es el facultamiento del sistema educativo. ¿Cómo nosotros nos convertimos en grandes tenedores de un conocimiento, una experiencia alimentado por una mentalidad ganar-ganar de sinceridad y comenzamos a vaciar esa experiencia de lo básico, de verdaderamente ese conocimiento que va formando a la persona en un gran networker? Y de alguna u otra manera generamos esa cultura cada quien en su propia organización y comienza a duplicarse esa cultura. Cuando uno habla de facultar y empoderar, estamos hablando de que tu mente tiene que tener una actitud de ganar-ganar. ¡Ojo con eso! Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.